No sé bien, pero nichos, ¿te acuerdas? ¿te lo sabes? No sé bien, pero no sé. No penses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas, por habernos encontrado, porque puedo mirar el cielo, pisar en tus manos, sentir en tu cuerpo, decir en tu nombre, que las caricias serán la brisa que avivara el fuego de nuestro amor. Por el que puedo, se lo sé anoche, se lo sé día, frenar el mundo por un segundo, que las caricias serán la brisa que avivara el fuego de nuestro amor. El tiempo mejor, tu huella y morrales, que nuestras vidas son distintas, esta noche todo hay. Tu piel y mi piel, ves que se reconoce, es la memoria que hay en nuestros corazones. Por el que puedo, se lo sé anoche, se lo sé día, frenar el mundo por un segundo, que las caricias serán la brisa que avivara el fuego. Por el que puedo, se lo sé anoche, se lo sé día, frenar el mundo por un segundo, que las caricias serán la brisa que avivara el fuego. Por el que puedo, se lo sé anoche, se lo sé día, frenar el fuego de nuestro amor. Por el que puedo, se lo sé día, frenar el fuego de nuestro amor. Por el que puedo, se lo sé día, frenar el fuego de nuestro amor. Por el que puedo, se lo sé día, frenar el fuego de nuestro amor.